Comparsa Tucanes Y es donde entra todo En la burra gritona, señores Y vamos a hablar, señores Este es el pulmín, ¿no? ¡Castín! 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 Muy impresionante Y esos son los tucanes Y los son los tucanes, mis señores Y la pomba tucán se escucha Eva Mauricio Jiménez Y los tucanes, mis señores Y los tucanos Y los tucanos ¿Qué chico? ¡Sí! 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 ¡Vamos, señoras! ¡Mi tele άnepu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yausha, yausha! ¡Gracias! 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 ¡Cuevo! ¡Hasta la encuentro, amigos! Ahí te van todos los grandes amigos y fusones que hoy se encuentran aquí presentes. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal!